Adelante, buenas noches, bienvenido a Yo Soy. Buenas noches. ¿Qué tal, caballero? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mario Martín Delgadillo. Mario, y con esa voz tan grave, ¿usted trabaja con su voz? ¿Es locutor? ¿De repente? No, no soy locutor, pero sí soy docente. Oh, ¿de qué materia? Psicología. Oh, wow. Muy bien. Soy psicólogo. Wow. Psicólogo clínico, soy docente y también músico. ¿Y has analizado el personaje que vas a imitar? Sí, es psicólogo, obviamente lo he analizado. Animal. ¡Qué bruto! Póngale cero, por favor. Disculpa, Mario. Continúa con su voz. No hay problema. ¿Cuál sería el perfil del artista que vas a imitar? A eso ahí vamos. Acaba de... Cuidado que se cae el gel que vive adentro. Ah, no, no es gel. ¿Ves nuestra conducta? Está por eso. Sí, yo no quiero ni moverme, porque ustedes las deben estar analizando bien. Yo no tengo ningún problema, yo soy como soy. ¿De carne y hueso? ¿Una mujer de carne y hueso? Tú no te quieres mover, pero sí ya todos te conocen. Oh, qué feo. Qué feo. Qué feo, si no es malo. No, está bien. ¿A ti también? ¿Analiza mis movimientos también? No, no, no. Cuidado. No puede. Cuéntenos, por favor, el análisis que le ha hecho al artista que va a imitar. Bueno, evidentemente, cada vez que se imita un personaje, tiene que hacerse una identificación con la personalidad. En este caso, él fue una persona introvertida, digamos de su forma de ser. Era muy callado, ¿no? Y artísticamente tenía un estilo también bastante sobrio, ¿no? Que concuerda y es coherente, bueno, al menos con la personalidad de quien habla, ¿no? Muy bien, Mario Martín. Ya ha llegado el momento. Díganos, por favor, quién es y cántenos. Yo soy Nino Bravo. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo lo comprendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, te quiero con ternura, miedo con locura. Mario, para mí le falta un poco más de fuerza vocal, mucho más fuerza vocal. Yo te voy a decir que no. Yo, al contrario, considero que hay fuerza, potencia. Lo que siento en el coro es que se ha desarmado un poquito la imitación porque está un poco inestable. No sé si es por los nervios o es por el tono vocal, pero creo que eso se puede mejorar. Yo voy a decir que sí. Gracias. Tienes un no de Katia, un sí de Mari Carmen. Y yo voy a decir que coincido con... Mari Carmen, bienvenida a la siguiente ronda. Muchas gracias. Muchas gracias. Herder. Gracias. Gracias.